Este, es el siglo XXI. En un momento escucharemos las palabras del diputado Nelson Guillén. Bueno, la... La Comisión de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados ha contemplado la posibilidad de iniciar una serie de eventos con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de la cobertura noticiosa en la Cámara de Diputados. Como parte de esos esfuerzos, tenemos hoy al doctor Marco Cruz, uno de los asesores de la Cámara, un hombre con un currículum profesional extraordinario que dedica diariamente muchas horas al mejoramiento de los trabajos que hacen las comisiones aquí en la Cámara de Diputados. Hoy, en la Cámara, en la agenda de la Cámara figura el proyecto de Código Civil que tiene en el Congreso Nacional 10 años. Va a cumplir 11 años que llegó a la Cámara vía el Senado de la República y en la Cámara de Diputados ese proyecto tiene 5 años. Hoy esperamos que la Cámara le dé su última aprobación, que sea aprobada en segunda lectura. Pero, ¿por qué este encuentro con ustedes? Porque el proyecto, ese proyecto constituye uno de los que ha generado mayores esfuerzos para su conocimiento y su discusión. Y va a constituir un elemento importante, sobre todo en la vida de la mujer dominicana. Y no podíamos permitir que ese proyecto sea conocido pura y simplemente como un proyecto más. Por eso, hemos traído a uno de los técnicos que mayor esfuerzo ha desplegado para lograr ya definitivamente aprobar este proyecto. ¿Cuáles novedades tiene el proyecto? ¿Cuáles aportes le hace a la sociedad dominicana? ¿Cómo contribuye a mejorar los derechos de la mujer dominicana? Esas respuestas se las dejamos a don Marco, que va a hacer una exposición apresurada, pero que le va a permitir a ustedes conocer en detalle la importancia de esta pieza. Adelante, Omar. Bien, buenos días a todos y a todos los representantes de medios de comunicación que están aquí presentes. Y aprovechar la oportunidad para darle las gracias por el interés de llevar al ánimo del público en general de la República Dominicana. ¿Cuál ha sido el tránsito que ha seguido esta importante pieza legislativa que durante los últimos 10 años ha estado trabajándose con ella aquí en el Congreso Nacional? Y un poco también para comunicarles, compartir con ustedes cuáles han sido los antecedentes legislativos de esta importante pieza. Como todos sabemos, en el año 97, el actual Presidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reina, inició un proyecto muy ambicioso y era el de dotar a la República Dominicana de la actualización de sus principales códigos. Y estamos hablando de los códigos, tanto en materia civil, penal y comercial, y también aquellos de procedimiento. Esas comisiones, que fueron cinco en total, una por cada uno de los códigos, se conformaron en el año 97 y durante tres años intensos de trabajo, pues lograron entregar un producto final a la sociedad dominicana. y fue una propuesta de modificación a estos cinco códigos. Se entregaron en el año 2000 y el Presidente Fernández a la salida de la gestión del 96-2000, pues en su última presentación de memorias ante las Cámaras Legislativas el 27 de febrero del año 2000, hizo entrega de cuatro de estos proyectos de ley. Los, tanto el Código Penal como el Código Civil y los de procedimiento. No así el de comercio, que aunque se había terminado el trabajo, no había sido editado todavía, y se sometió en el año 2001, ya en la gestión del Presidente Mejía. Pues bien, de estos cinco proyectos, solamente ha visto la luz el proyecto del Código Procesal Penal, que como ustedes saben, ha dado mucho de comentar y de hecho se encuentra actualmente en una fase de ajuste técnico con una reforma que involucra más de 79 artículos, el Código Procesal Penal. Bueno, pues brevemente les digo eso en cuanto a los antecedentes históricos de estos proyectos de ley, de estos cinco grandes códigos. Pues bien, de todos ellos, después que salió el Código Procesal Penal, se avanzó en el Código Penal. El Código Penal, como ustedes saben, se aprobó y fue sancionado por ambas Cámaras en el año 2006. Fue observado por el Presidente de la República recién, ya a mitad más o menos de su primer periodo, de su segundo periodo, y volvió a las Cámaras con observaciones el Código Penal, con el cual nos encontramos trabajando el día de hoy también. El Código Penal próximamente también va a ser ahora en esta próxima legislatura reintroducido con las modificaciones que se le han hecho. Con estos códigos, con el que más próximos estamos ya a que quede sancionado por la Cámara de Diputados, ya en segunda lectura, probablemente en el día de hoy, es el Código Civil. De hecho, es el mayor desafío legislativo que tiene el Congreso durante los últimos años. Estamos hablando de que es el código más amplio, de que es un código que impacta transversalmente todas las demás materias, pero además es un código que tiene, por lo menos en cuanto al proyecto que se está sancionando, 2.508 artículos. No hay ningún otro código que tenga una extensión como ese. 2.508 artículos, el actual Código Civil tiene 2.280 artículos. Este va a quedar, lo va a superar en alrededor de unos 308 artículos, más o menos. Pero es porque se incorporan una serie de elementos nuevos, y además de eso, se modifican otras instituciones del Código Civil, que serán sumamente novedosas. Pero además, como todos sabemos... ¿Y cuáles son sus elementos nuevos que beneficiarán al país? Perfecto. Vamos a hablar de ellos. Recordemos que este proyecto, que se iniciara en el año 2000, fue aprobado por el Senado de la República en el año 2006, o sea, seis años después. Llega aquí en el año 2006, se comienza a trabajar, y si bien habíamos terminado con una comisión especial que había presidido la diputada muy emblemática por su gran emotividad y compromiso como legisladora, la doctora Isabel Bonilla, ese proyecto fue sancionado en agosto del año pasado, cuando se estaba prácticamente produciendo el proceso de cambio de Congreso. se aprobó, pero perimió en esa legislatura y fue reintroducido. Y obviamente, como ustedes saben, vino la reforma constitucional del año 2010, y después que habíamos terminado el trabajo en la comisión especial, hubo la necesidad de entonces verlo en el marco de la nueva constitución, que trajo figuras nuevas como la relación marital de hecho, el matrimonio religioso, y esas son instituciones del derecho civil que tenían que ser contempladas en esta reforma. Por lo tanto, hubo que revisar el trabajo que se había hecho en función de las nuevas, diríamos, realidades constitucionales. Bueno, así se hizo, y hoy tenemos un producto que si bien no es perfecto, pero sí es lo posible después de todos estos años, y que incorporó muchas opiniones, incorporó a muchas personas, se hicieron muchos seminarios en el país, se trabajó con expertos franceses también. De hecho, será un producto no perfecto, pero sí con amplias satisfacciones para la sociedad dominicana, que de hecho lo espera porque hay una serie de elementos que tenían que ser actualizados. Dentro de esas actualizaciones que tiene ese proyecto de Código Civil, por ejemplo, vamos a encontrar que todo lo relativo a los derechos fundamentales que trata la Constitución. Bueno, de allí se extraen los elementos más vinculantes con el derecho civil. Y así, por ejemplo, podemos mencionar que en materia de esos derechos fundamentales se resalta todo lo relativo al cuidado y al respeto que, por ejemplo, merece la figura de las personas, su derecho a la intimidad, todo lo relativo al respeto al cuerpo humano, aún después de muerto. Nada de esto estaba anteriormente en el Código Civil. ¿Y por qué se rescatan estos elementos? Y rápidamente les menciono algunos de ellos. Por ejemplo, toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada, de su correspondencia y otros documentos de carácter personal o familiar. Ese elemento es importante porque la Constitución anterior solamente hablaba con relación a la correspondencia. Bueno, aquí se amplía todavía el concepto, ya no sólo de correspondencia, sino a cualquier tipo de documento de carácter personal y familiar. De tal manera que hoy en día está prevaleciendo un criterio mucho más proteccionista y garantista de las personas. Elementos, por ejemplo, como la imagen y la voz de una persona no pueden ser objeto de publicación, divulgación, reproducción, exposición o venta en forma alguna sin su autorización. Esto es importante en materia de derechos de comunicación. Trae elementos importantes en esa parte que para el sector de las comunicaciones va a ser importante, que como ustedes saben, ha sido este objeto de discusión en los últimos años en la República Dominicana. Si dicha persona ha fallecido, el consentimiento deberá ser otorgado por su cónyuge y parientes enunciados en el artículo anterior y en el mismo orden de prelación. Esto es que el derecho a la imagen y a la voz de una persona se preserva aún después de la persona muerta. De tal manera que sobre esto recae responsabilidad para fines de autorización de sus familiares. Las personas aún después de muerta tienen derecho a que se mantenga su dignidad y se preserve su dignidad. Y los principales responsables y protectores de eso son sus familiares. Yo creo que en eso es algo que la sociedad dominicana ha venido insistiendo mucho en los últimos años. Bien, otro elemento con relación a ese mismo punto es que hace una aclaración el código es que sin embargo podrá prescindirse del consentimiento cuando la utilización de la imagen o la voz encuentra justificación en la notoriedad de la persona por la función pública que desempeñe o por necesidades policiales o de la justicia. De tal manera que un poco le abre el espacio a los comunicadores para que una persona que tenga notoriedad pública no puede bajo ninguna circunstancia diríamos que resguardarse en que su imagen no puede ser tocada obviamente jamás maltratada pero si es una persona que ha tenido notoriedad pública pues también le corresponde a la ciudadanía conocer sobre su comportamiento. Aquí en términos a veces políticos las personas hacen un ejercicio de práctica política y en un momento dado pretenden resguardarse detrás y luego de la intimidad personal. Esa es la diferencia que tiene el ciudadano común de aquel que hace vida pública. El que hace vida pública se debe a la opinión pública y tiene que reconocer que es así. Y en este caso los comunicadores obviamente haciendo la debida separación de fronteras en términos de derechos sabrán que una persona que tiene notoriedad pública está expuesta en términos de su persona y de su comportamiento si interesa la opinión pública como son sus actos y ahí no se puede reclamar intimidad ni mucho menos. ¿Por qué? Porque se debe a la opinión pública y el país la gente tiene que tener acceso a todo aquel que pretende dirigir la cosa pública a saber la reputación de quien pretende dirigirla. Y el canal de comunicación para que la gente y el funcionario pueda existir es el comunicador. Entonces un poco haciendo uso de ese ejercicio es perfectamente válido y el Código Civil un poco establece ya claramente esas fronteras que va a ser mucho mejor para el ejercicio de la comunicación. Otro elemento importante es de que se plantea en ese mismo caso que en ningún caso la utilización de la imagen o la voz deberá atentar contra el honor, el decoro o la reputación de la persona a quien corresponda. Otro elemento también importante es toda persona tiene perdón, en vida y aún después de muerto tiene derecho al respeto de su cuerpo. El cuerpo humano es inviolable. El cuerpo humano, sus elementos y productos no pueden ser objeto de ningún derecho patrimonial y las convenciones que tengan por finalidad conferir un valor patrimonial al cuerpo humano a sus elementos, órganos o productos son nulas. Todo este elemento aquí es novedoso. La República Dominicana ha estado al margen de lo que se está dando ya en otros países que es la utilización del cuerpo humano y hasta de sus productos para fines de comercialización y prácticas médicas y legales. Por ejemplo el de que hay personas que le entierran no ha ocurrido aquí en la República Dominicana no se han denunciado casos en Estados Unidos se han denunciado casos de personas que y le ha pasado a dominicanos que han enterrado familiares donde lo han estado velando y de buenas a primeras le revisan las piernas y lo que tienen son dos tubos PVC ¿por qué? porque han tomado los huesos para propósitos clínicos o de algún tipo de experimento y qué mejor hacer lo que con un cadáver y si los familiares no se percatan de ello y eso se ha dado y es una práctica que se ha dado inclusive en Estados Unidos usted coge para las Filipinas y se va a encontrar con personas que andan con toda la parte dorsal porque le han extraído órganos ¿cómo? sin su consentimiento personas que se someten a una en un momento dado a una cirugía y podrían ser sin su consentimiento extraídos de determinados órganos que hoy en día se consideran que aunque son importantes no son tan vitales como para decir que la persona va a morir porque se le extraigan por ejemplo el vaso un riñón y un riñón cuesta hoy en el mercado negro más de 40 o 50 mil dólares de tal manera que todo esto es importante y nosotros lo hemos incorporado como protección hace ya más de 30 años dieron una película que se llamaba coma donde las personas la sometían a operaciones y sin su consentimiento le extraían órganos para un comercio ilícito bueno la República Dominicana incorpora esto que parecía ser futurista surrealista hace 30 años hoy lo tenemos que incorporar en una reforma al Código Civil ¿por qué? porque es una realidad hoy en día con esto se le da protección al ciudadano en términos legales el Código Civil contempla esto por primera vez bien los atentados a la integridad del cuerpo humano solo se permiten en caso de necesidad terapéutica para la persona y excepcionalmente en interés terapéutico de otra persona de conformidad con la ley ¿cuál ley? obviamente la de donación de órganos en la República Dominicana tenemos una ley de donantes de órganos pero no menos cierto es que hay aspectos que tienen que ver con derechos fundamentales y uno de esos derechos es de que a usted aún pudiera ser detenido para cualquier tipo de averiguación de tipo penal a usted no le pueden extraer ningún fluido de su cuerpo sin una autorización judicial luego todo esto es importante que la gente lo empiece a manejar porque la República Dominicana tiene un gran déficit en materia de respeto a los derechos fundamentales entonces todo esto en cuanto al componente civil se incorpora en esta reforma porque como todos sabemos el derecho civil es un derecho de intereses donde usted procura una indemnización cuando sobre usted recae algún tipo de daño que se pueda producir por la vía penal independientemente de las consecuencias penales que tenga ese derecho si lo veo tan sumamente interesante que yo creo que debemos dedicar una tardecita sin cámara y sin polígrafo y cosas para este tema porque lo ven sumamente interesante incluso hasta desde el punto de vista de la comunicación pero a mí me gustaría porque veo que hay alguna seña que Nelson lo recapitule el impacto en función de lo que usted está diciendo el impacto que esto tendría en la sociedad desde el punto de vista de la legislatura lo que me interesa es que antes que antes de decir que le preste atención a la parte de la mujer por ejemplo vamos también entonces a comentarles rápidamente otros aspectos importantes que se agregan en esta reforma uno de ellos tiene que ver con la con el matrimonio religioso nosotros teníamos consignado solamente el matrimonio canónico en el marco del concordato bueno ahora obviamente eso cambia y se pasa el matrimonio religioso porque se da ahora la oportunidad de que otras religiones puedan celebrar su matrimonio y que eso sea que eso tenga efectos civiles para ello recientemente se está rindiendo un informe favorable a un proyecto de ley que regula ya los matrimonios religiosos ¿cuál es el elemento novedoso de esto? bueno que la República Dominicana consignó hace mucho tiempo constitucionalmente la libertad de cultos entonces luego si existe libertad de cultos ¿qué impedimento podría tener cualquier persona que practique algún tipo de religión cristiana no necesariamente católica que les sea impedido tener efectos civiles en que puedan celebrar una unión? si lo más importante para cualquier sociedad en el marco puro del ejercicio del derecho no es como las personas se casen en términos de el acto o la celebración de ese acto si lo quieren hacer de espalda tirando que se yo para arriba agua eso no le interesa al derecho civil para poder extenderle sus efectos es que las dos personas lo hagan con libre voluntad y eso es lo que ha hecho esto es reconocer un derecho que tiene fundamental que tienen las personas a formar familia hacer un proyecto de vida entonces para eso bueno el matrimonio religioso se consignó en la constitución el código civil le da obviamente lo aterriza y además pues establece las condiciones en que debe darse esa relación otra de las grandes conquistas es la relación marital de hecho esto tal vez es uno de los elementos más novedosos que el código civil plantea porque si bien lo consigna la nueva constitución es el código civil que le da la forma y en la relación marital de hecho si bien se suscitaron muchas interrogantes para nosotros era importante establecer claramente el de que una relación marital de hecho tenía que tener ciertas características hay personas que podrán entender o podrían entender el de que se está equiparando el matrimonio yo quiero adelantar con esto en cuanto a la relación marital de hecho que es uno de los elementos fundamentales de la reforma de este código es que la relación marital de hecho permite reconocer una situación que es más del 54% el fenómeno en toda América Latina de las uniones entre dos personas de hecho el matrimonio está por debajo de un 50% ¿qué significa esto? no es privilegiar una relación sobre otra es reconocer una situación de derecho que hasta ahora quien más ha venido afectando esa situación de hecho es a la mujer no a la mujer dominicana la mujer latinoamericana porque la mujer se ha entregado a una relación marital de hecho con toda la característica de singularidad de permanencia han tenido hijos pero resulta que cuando esa relación termina la mujer prácticamente se queda en el aire el hombre consigue una mejor opción o le va mejor en los negocios o le va mejor en la política y resulta que ya la mujer se le encuentra pasada de moda bueno entonces el código civil le da esa protección una relación marital de hecho se define claramente con singularidad estable con vocación de permanencia ese es el confinato la relación consensual y dicho sea de paso esto inmediatamente le reconoce todos los derechos patrimoniales y sucesorales a la mujer y a los hijos que tenga de esa relación luego que quede claro que eso no tiene absolutamente nada que ver con el concepto de queridas y queridos porque esa no ni amantes ni amados ni nada una pregunta si la persona la cual vive esa relación por ejemplo se casó está casada no está casada y no estaba casada déjame déjame explicar la situación por ejemplo si está casado todavía como no pero vive desde hace mucho tiempo quiero aclarar en esto la relación marital de hecho solamente puede existir si las dos personas son libres de contraer matrimonio no puede haber no puede haber matrimonio de ninguno de ellos con un tercero o con eso no no esa es otra de las esa es otra de las novedades tienen que partir bien importante con relación al tiempo debo decirle lo siguiente vamos a aclarar esto en la parte del concepto una relación marital de hecho es entre dos personas que ninguno de los dos tienen relaciones matrimoniales previas si alguno la tuviera no hay posibilidad de que ningún juez pueda reconocer esa relación como una relación marital de hecho la relación marital de hecho tiene la característica de singularidad con relación al tiempo no no hay un tiempo no hay un tiempo mínimo ni máximo esa fue una propuesta original cuando el proyecto entró pero la reforma constitucional obviamente cambió ese escenario la reforma constitucional cambió ese escenario porque en el marco del derecho de familia dos personas quieren iniciar una relación marital de hecho simplemente el código ahora civil le va a permitir registrar esa relación marital de hecho ante diferentes funcionarios públicos desde un director de junta municipal por la proximidad comunitaria ante un oficial del estado civil ante un notario público registrar esa relación y darle fecha cierta desde el primer día que se quieran que la quieran hacer si no la registran obviamente se tendrá que establecer por la vía judicial porque es posible que convivan durante 10, 15, 20 años tengan hijos pero es probable que nunca le hayan registrado la relación y que pasaría entonces supongamos que muere el hombre como regularmente que nos vamos primero siempre es que trabajamos tanto en vida como decir un amigo mío que nos llevan primero para descansar más ellos contamos todos los peores que se han ido las pejas también que menos como dicen acaban de escuchar las palabras de Marco Cruz asesor técnico de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados con los últimos detalles las últimas novedades que trae el código civil que se conoce en el Congreso Nacional para el siglo XXI Julio Ramírez